Música Radoffis, una cortesana del antiguo Egipto por Nagyib Mafus. Es una novela preponderantemente romántica con un leve fondo histórico, ambientada en el remoto Egipto faraónico en el final del Imperio Antiguo. Seremos testigos de la pugna entre el faraón Mernerás II y la poderosa clase sacerdotal a quien el faraón pretende someter mediante el despojo de sus tierras. La historia tiene como eje central el gran romance del faraón recién coronado con Radoffis, una hermosa cortesana de extraordinaria belleza a quien el pueblo apoda reina de corazones. E incluso la ha dotado de un grandioso palacio construido con prolijos obsequios de sus admiradores, quienes tras verla bailar acuden hacia ella atraídos como locas mariposas. La trama descriptiva y fantasiosa de Mafus nos cuenta como el faraón enamorado por un mágico evento, una sandalia dorada robada por un águila transportada por los aires que caerá sobre su pecho. El hechizo llevará al farón en busca de la dueña, la bella Radoffis, quien hasta entonces se había distinguido por resistir las palabras de sus enamorados siempre con oídos sordos y corazón cerrado, y entregar sólo su cuerpo, orgullosa y fría, y que por primera vez se verá sorprendida por el fuego ardiente de un amor sincero. El romance tendrá lugar en un paradisiaco y suntuoso palacio propiedad de ella, pero no todo será miel y dulzura. Los sonerosos regalos del faraón para su amada y la desatención de sus funciones provocarán tanto los celos de su esposa como la debacle de su gobierno. Los sacerdotes furiosos incitarán una gran revuelta que pondrá fin de forma trágica a su idílico sueño y de igual manera a su vida y a su reino. Espero disfruten como yo de esta lectura que a mí me proporcionó momentos muy gratos. Gracias por ver el video.